Cuando creen que la guerra termina y desempolvan sus uniformes generales, nosotros intentamos cada día, cada hora, ser más personas, más personas construyendo paz. Claro, el gordo Ricardo, la Flor, su hijito y sus hijitas se fueron a Australia. La Mónica con el Nicolás y sin el Lucas a Suecia. Gracias por ver el video. Tengo un palomito que quiere volar hacia los cielos de cualquier lugar. Donde exista un tono de libertad, algo de esperanza y de humanidad. El tejado claro, donde soñó, su nido de rama no se construyó. Junto a mi pecho lo escucho cantar y su suave canto me hace pensar. ¡Fuerza hermano! ¡No te olvides de mi hermana! ¡Fuerza hermana! ¡Fuerza hermana! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!